Hola que tal mi gente por aquí de nuevo Xeneco Show trayéndote otra reacción más de nuestro querido Luis Miguel un artista completo, un artista único recuerden por favor que voy a tener que hacer muchas muchas pausas por copyright recuerden también regalarme un like si eres nuevo suscríbete que también me ayuda y también pedirte que si quieres apoyar el canal le des al botoncito de gracias aquí abajo y así puedes apoyar con lo que tú desees Ya tu Chávez, voy a escuchar por primera vez completo esta canción de La Bikina la he escuchado por ahí en las emisoras cuando sonaba muchísimo en aquellos tiempos pero nunca como que le presté atención así ni he visto el video de esta canción así que por primera vez vamos a chequear qué tal lo hizo Luis Miguel Ya tu Chávez, vamos allá Oye, ¿qué edad tenía Luis Miguel aquí? Algunos 30 por ahí ¡Duro! ¡Bálvaro! ¿Qué control se le ve a Luis Miguel en los conciertos? Es como que esa veteranía y claro, ¿cómo no va a tener una veteranía así si desde chiquito el bro canta? Pero es increíble verlo en el escenario como así imponente Dicen que tiene una buena clase llora Álvaro Me encantan los... Me encantan los chicos que están vestidos de ranchero con los sombreros Siempre me ha gustado como ese... Ese outfit, esa ropa muy bonita Una ropa mexicana Espectacular, señor ¡Qué bonito! ¡Bálvaro! Ahí como colocó la voz así como que con esa... ¡Tiene pena y dolor! ¡Duro Luis Miguel! Señores, para la gente nueva yo no soy profesor de canto A mí simplemente me gusta escuchar música y ya tú chavo Álvaro Me doy cuenta que Luis Miguel abre mucho la boca para cantar Y gesticula mucho con la boca Y yo me imagino que eso son técnicas que él aprendió desde niño Que por eso la voz le sale como así, como engolada Una voz como gruesa, ¿saben? Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Ese bailecito le gustaba mucho a las mujeres Cuando Luis Miguel hacía como esos pasitos así hacia adelante Increíble ¡Bálvaro! Bálvaro, pero donde quiera que Luis Miguel pone la voz Es con una interpretación y un sentimiento Puede ser canción movida, palada, lo que sea Es como consentimiento que lo hace No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Álvaro! Aplausos para Luis Miguel, señores Un súper artista Esta canción se la comió, pero comía, pero de una manera increíble El escenario, señores, es lo que yo siempre veo Él se come el escenario No importa cuántas personas hayan ahí Luis Miguel siempre tiene esa presencia Y eso se logra con el tiempo Ya tú Chávez, recuerden por favor Regalarme un like, suscribirse Y también apoyar el canal si gusta Con el botoncito gracias Ya tú sabes, esto es Cheneco Show